Cualquier jugador que aparece por ahí, el jugador de Boca Juniors, o para la Copa. Dejemos esto, yo comprendo que hay que vender, que hay que vender periódicos, hay que vender noticias. Todos, en alguna medida, juegan el nombre de Boca. Boca en el drama, Boca en el abismo, Boca en la gloria, pero siempre Boca vende.